De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la mamita yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cerrían arena, como sacudía el jibe a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, yo me quiero sentar. Gracias. 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 Gracias.